La Sacramental de Santa María es un cementerio situado en el Cerro de San Damaso, en el barrio madrileño de Carabanchel. Se construyó entre 1840 y 1848 en estilo neoclásico, siguiendo los planos de José Alejandro Álvarez. Las dificultades económicas hicieron que el proyecto tuviera que simplificarse y fue terminado por los arquitectos José Arnilla y Atilano Sanz. La capilla definitiva se terminó en 1892. Tiene planta circular con un pequeño anexo rectangular para la sacristía. Sobre el cilindro hay una gran cúpula peraltada cubierta por escamas de pizarra que concluye con linterna. Está construida en ladrillo y piedra blanca de colmenar. La cúpula tuvo que ser reconstruida en 1941 ya que se había hundido durante la guerra. La entrada actual es de la misma época que la capilla. Se trata de un sencillo arco sobre pilastras de granito en el exterior. Encima una cornisa con canecillos y sobre ella el lugar reservado para las campanas. Se remata con un frontón y una cruz de hierro. La fachada interna de ladrillo da paso a un camino bordeado de cipreses hasta la capilla. A lo largo de los años el cementerio ha ido aumentando de superficie, añadiéndose diferentes patios que actualmente acogen los restos de más de 43.000 personas. Es el único cementerio madrileño que conserva todas las nicherías en pie con sus enterramientos originales. En la parte moderna podemos encontrar las tumbas del escritor Enrique Jardier Poncela y del torero Antonio Bienvenida.